Música 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 Oye, va listo Si me da nada más duelo Lo único que hay que hacer Es el que hay a la tarpita Es el que hay con la tarpita Es el que hay con la tarpita Es el que hay con la tarpita Está muy rayada la ventana Y aquí hay lo mismo También del cargador Y el link de la tarpita Y ahí hay un bar En el cargador De la tarpita La tarpita Es el que hay... El bar El bar El bar El bar Gracias. Gracias por ver el video 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 Ya me canse ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video